Primero, las películas después, series sin spoilers, así que arranquemos. Bajo Cubierta, temporada 3 y 4 Un grupo de jóvenes conforma el personal de un yate de lujo. Sus vidas viajeras se ven salpicadas por amoríos, clientes de los más exigentes y mucho drama. DC, Superhero Girls, temporada 1 Las superadolescentes Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Bad Girl, Satana y Green Lantern Luchan contra el crimen, los deberes y los romances. Gran Camión, temporada 2 Hank, Gran Camión y sus amigos se dejan llevar por la imaginación y viven en ternecedoras aventuras en su patio y más allá de sus fronteras. Selena, la serie, parte 2 Claramente se trata de la historia de la cantante desde su infancia hasta su llegada a la fama junto a las difíciles y desgarradoras decisiones que debió tomar para vivir el amor y aferrarse a la música. Los hijos de Sam, un descenso a los infiernos El caso del hijo de Sam se convirtió en una obsesión permanente para el periodista Maury Terry convencido que los homicidios tenían que ver con un culto satánico. El legado de Júpiter Son la primera generación de superhéroes pero cuando le pasan el relevo a sus hijos surge la discordia y pierden vigencia las viejas reglas. La chica nueva, temporada 2 Una chica lista y misteriosa llamada Nano va de escuela en escuela exponiendo mentiras y maldades de alumnos y docentes. The Bold Type, temporada de la 1 a la 4 Agregan la serie completa sobre las extravagantes vidas y amores de las responsables de una revista femenina global llamada Scarlet. Estas mujeres Scarlet se apoyan unas a otras mientras exploran sexualidad, intimidad, amor y moda. El dinero en pocas palabras Lo gastamos, lo tomamos prestado y lo ahorramos. Ahora hablemos del dinero y sus numerosos campos minados, desde tarjetas de crédito hasta casinos, estafadores y préstamos para estudiantes. Outlander, temporada 5 Una serie que mezcla el romance con viajes en el tiempo ya que una enfermera de combate de 1945, quien está casada, misteriosamente es llevada a través del tiempo hasta 1743, donde conocerá a un hombre que la pondrá en apuros. La familia Upsha Una familia de clase trabajadora de Indiana lucha por superarse y ser feliz mientras gestiona el día a día en esta serie de comedia. Castlevania, temporada 4 En este caso tendremos la guerra entre los descendientes de la familia Belmont y el conde Drácula. Cada 100 años, Drácula resucita y es la labor del clan Belmont antes de que cause mucho dolor y sufrimiento. Amor, invitados especiales, matrimonio y divorcio Todo se derrumba para tres mujeres con una exitosa carrera en la radio y matrimonios que, si bien parecen ser perfectos, están llenos de problemas, ansiedad y decepción. Lo que vi Temporada 3 Una serie de terror original de Netflix estrenada en 2018. Personas comunes y corrientes que comparten con sus amigos y familiares horribles historias reales de su pasado con espeluznantes reconstrucciones que recrean los hechos. Mudanzas al cielo Un joven con Asperger y su tío ex convicto hacen limpiezas traumáticas, ordenan la vida de quienes parten para que sus seres queridos conozcan esas historias no contadas. Love, Dead and Robots Vol. 2 Vuelve esta serie de antología ganadora del Emmy con nuevas historias provocadoras que van desde las aventuras en planetas lejanos hasta encuentros extraños cerca de casa. The Real Housewives of New York City Temporada 3 y 4 Cinco amas de casas de Manhattan están convencidas de que ellas representan a la elite de la sociedad. También creen que los demás opinan lo mismo. Kuroko No Basket Temporada 2 La historia se centra en la denominada generación de los milagros. Ellos son los jugadores del equipo de baloncesto de la secundaria Teiko, quienes ganaron un gran reconocimiento tras lograr ganar el torneo durante tres años consecutivos. ¿Quién mató a Sara? Temporada 2 Cuenta la historia de Alejandro Guzmán, un joven que es acusado de la muerte de su hermana Sara y por el que es condenado injustamente a 18 años de prisión. Tras cumplir su pena, el protagonista vuelve a sus orígenes para destapar la verdad sobre la muerte de su hermana. Special Temporada 2 Un hombre gay con parálisis cerebral decide dejar atrás su aislamiento social y luchar para tener la vida que siempre quiso. El vecino Temporada 2 Javier es un tipo con un trabajo precario y que mantiene una relación inestable con su novia. Su vida cambia cuando un alienígena moribundo aterriza forzosamente en la tierra y le traspasa sus poderes justo antes de morir. Jurassic World Campamento Cretácico Temporada 3 Seis adolescentes son invitados a un campamento en la isla nublar, donde van a unir fuerzas para sobrevivir cuando los dinosaurios se escapan. Un joven elenco presta su voz a la versión original de esta serie animada familiar derivada de la exitosa franquicia. A pedir de boca ¿Cómo la cocina afroamericana transformó Estados Unidos? Con el arroz, la ocra y los macarrones con queso, la cocina afroamericana ha dejado huella en el mundo culinario de Estados Unidos. Stephen Sturfield analiza su impacto. Eden Temporada 1 Yasuhiro Irie, director de Full Metal Alchemist, es el encargado de llevar a cabo esta historia sobre la crianza del último humano por parte de robots. Animación creada por Justin Leach, realizador de Ghost in the Shield 2. Lucifer Temporada 5, parte 2 Claramente la trama gira en torno a Lucifer Morning Star, un ángel poderoso que fue expulsado del cielo por traición. A lo largo de la serie, varias amenazas celestiales y demoníacas llegan a los ángeles. El método Kominsky, temporada 3 Una comedia dramática sobre un veterano actor cuya carrera nunca llegó a funcionar del todo y que se gana la vida dando clases de interpretación. Su agente, por otro lado, recientemente enviudó y es muy pesimista con todo lo que lo rodea. Dos amigos que funcionan muy bien juntos, aunque no siempre. El mito de Sisypho Un incidente inexplicable lleva a un ingeniero talentoso a descubrir peligrosos secretos del mundo y a embarcarse en un viaje junto a una mujer del futuro. Ragnarok Temporada 2 Una serie de extraños sucesos comienzan a pasar en la pequeña localidad noruega de Eda. Allí, todos sus habitantes no son los que parecen ser. Un amor loco Este hombre y esta mujer son vecinos, comparten psiquiatra y están hartos de que sus caminos se crucen. Pero, de alguna manera, la vida los sigue juntando. Ahora sí arrancamos con las películas. Machuja Dos niños que viven en mundos opuestos entablan una improbable amistad y crecen juntos en el turbulento Chile de 1973. Death Note La película Death Note El último nombre Y Death Note Iluminando un nuevo mundo Agregan tres películas de esta saga de cuatro, si mal no tengo entendido, con estas películas japonesas en modo live action contándonos la historia de esta libreta de la muerte, basada, lógicamente, en el manga del mismo nombre. Angry Birds La película Sentenciado a clases de control de ira, el gruñón Red se convierte en un héroe que entrena a sus compañeros para desatar su furia interna cuando los cerdos los invaden. Operación Overlord Justo antes del día D, un grupo de soldados estadounidenses caen en territorio enemigo. Allí descubren un secreto sobrenatural más macabro que sus peores pesadillas. Y mañana el mundo entero Un estudiante de derecho se une a un grupo antifascista, lo que la lleva a vivir situaciones cada vez más peligrosas y la envuelve en una espiral de violencia. Monstruo Un talentoso adolescente implicado en un robo que acabó en homicidio, debe luchar por demostrar su inocencia contra un sistema judicial que ya lo considera culpable. Cuenta Kilómetro Un afligido camionero que acaba de llegar a los 500.000 kilómetros en ruta, enfrenta la amenaza de perder su trabajo y su vida ante la llegada de un nuevo conductor. Supermeat Un guionista desesperado descubre que tiene una lucrativa habilidad para atraer las antigüedades de sus sueños al mundo real, pero su nueva vida se sale de control. Oxígeno Una mujer despierta en una unidad criogénica sin saber quién es. El oxígeno se agota rápidamente y recobrar la memoria es su única posibilidad de sobrevivir. El inquebrantable camino hacia la redención Después de regresar a casa de la Segunda Guerra Mundial, un atleta olímpico atormentado por los recuerdos de su traumático pasado, encuentra paz en la fe. El baile de los 41 Un diputado casado con la hija del presidente de México, lleva una doble vida hasta que estalla el escándalo. Historia basada en hechos reales, hechos sucedidos en México. El Grinch Un gruñón malvado planea robarle la Navidad a la alegre ciudad de Villaquien, pero una generosa niña podría hacerlo cambiar de opinión. La mujer en la ventana Confinada a estar en su casa por agorafobia, una psicóloga se obsesiona con sus nuevos vecinos y con resolver un crimen brutal que presencia desde su ventana. Ferry Antes de un imperio criminal, antes del golpe de la policía, ¿cómo comienza todo para el narco encubierto Furry Woman? El ritmo de la selva Un alienígena perdido y solitario aterriza de emergencia en la Tierra. Ahora, sus nuevos amigos selváticos tendrán que ayudarlo a regresar a casa y salvar el mundo. Yo soy todas las niñas Un detective implacable encuentra puntos en común con un asesino que apunta sistemáticamente a los perpetradores que dirigen una poderosa red de tráfico de niños. Paredes siniestras Cuando una familia de una gran ciudad se muda a un pueblo remoto, dos hermanos jóvenes y sus nuevos amigos intentan resolver el amenazante misterio que acecha su hogar. Ex máquina Un programador se va una semana a las montañas al retiro privado de su jefe para poner a prueba una nueva especie de inteligencia artificial. Allí descubrirá algo que realmente lo sorprenderá. Terminator 2 El juicio final Sin ninguna de las seis películas deciden agregar la número 2. Nunca vamos a entender las razones del tío Netflix, pero quizás nos sorprendan con alguna otra más de la saga. Los pingüinos de Madagascar La película Los espías de alto vuelo Skipper, Kowalski, Rico y Cabo unen fuerzas con los agentes del viento norte para vencer al malvado Octavio Salitre. Familia al instante Dos remodeladores se embarcan en un nuevo proyecto, adoptar a tres niños. Pronto la pareja descubre que ser una familia es mucho más que vivir bajo el mismo techo. El camino hacia el dorado En el siglo XVI, dos estafadores españoles ganan un mapa hacia la legendaria ciudad de oro, pero al llegar a el dorado, las cosas no suceden de acuerdo con el plan. El profesor chiflado 2 Los klombs El curpulento profesor Sherman regresa listo para casarse con su colega Denise, pero su destructivo doble también está de vuelta. El vengador del futuro Un hombre que lleva una vida tranquila, vive atormentado por una pesadilla que lo transporta a Marte. Desesperado, busca ayuda de Rick Hall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar su sueño. El regreso de la nana mágica Nanny McPhee llega a la granja para ayudar a la señora Green, cuyo marido está combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. El nieto de Sardar La misión de un nieto devoto de reunir a su abuela con su hogar ancestral se convierte en un complicado y cómico asunto a través de la frontera. Eliminar amigo 2 Un veinteañero encuentra archivos escondidos en la memoria caché de su ordenador, lo que lo lleva al fondo de la Dark Web. Este thriller ocurre en tiempo real a través de la pantalla del ordenador. El odioso Peter Tatchel Este documental sigue la vida del activista LGBTQ Peter Tatchel desde su juventud hasta su lucha por la justicia en medio de controversias y agitación política. El ejército de los muertos Tras una aparición de zombies en Las Vegas, un grupo de mercenarios lo arriesga todo y se aventura en un área peligrosa para llevar a cabo el mayor robo de sus vidas. Roberto Bacho El divino Roberto Bacho, una leyenda del fútbol mundial con más de 20 años de carrera que pasó por todo. La odisea del debut, duelos inolvidables y entrenadores difíciles. Soy Rada Serendipia El comediante argentino Agustín Aristarán, alias Soy Rada, quien ya cuenta de hecho con un especial de stand-up, vuelve a la plataforma, pero esta vez con un show especial que mezcla magia y música, contándonos la locura de ser padre y entre otras historias tocará puntos familiares. Milagro Azul Milagro Azul Milagro Azul Milagro Azul Milagro Azul